Inscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Bueno señores, estamos por aquí en El En Vivo, 4 de la tarde, una república dominicana, saludos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo en qué zona de horario usted esté disfrutando de El En Vivo, recuerde suscribirse, activar la campanita de notificación y es que van a llegar los destructores de la meca, los come gente, aquí está JJ Banico y la venenosa. No destruyo a nadie, simplemente le digo sus verdades. Usted es un destructor Jota, usted es un destructor, pusieron a Yailin a cambiar a la muchachita. Como El En Vivo. Es un consejo que le suma a Yailin. A nuestro torrocito de azúcar, nuestra sobrina bella Cataleya. Ay hombre, ay hombre, ay hombre. Es sobrina tuya también. Mía, yo no, claro que no, yo no tengo sobrino, yo no tengo sobrino, yo no tengo sobrino. Cuando Cataleya está diciendo, ah, que tú no le digas a Yailin se le hace gracia un día y un momento y ya vaya y no. Claro. Porque no podemos coger puestos y posiciones que no nos corresponden a nosotros a la vida. Soy mi sobrina. Lamentablemente, eso se ve muy lambonde. No, no, no. No quiero poner con eso. Es muy, muy, muy busca sonido, muy coge puestos y invitación. Aquí todos la vemos a un área, el área que más nos conviene. Yo creo que más me conviene clamberle a Yailin porque pueda que Yailin me dé una entrevista. ¿Qué, te dé una entrevista? Sí, bueno, todo puede ser, todo puede pasar. Sí, sí, claro, claro. Sí. Yo te voy a decir la verdad, la entrevista del otro clamber, yo tengo más seguridad de lograr una entrevista con Faye y caro que con Yailin. Y es posible, es posible porque, Luis, pero es que tú no te puedes comparar con nosotros porque tú tienes cuántos años tú tienes en los medios. No, no es que yo tengo, no es que yo tengo, pero que ustedes le llamen a la gente, se ponen a estar viendo la gente, que es mi primo, la prima. Claro que sí, claro que sí, Yailin es mi prima y donde la vea la saluda y me tomo una pichu con ella. Bueno, recuerden que estamos en vivo, producción, póngame por ahí el contacto de WhatsApp, que hoy sí hemos recibido llamadas de WhatsApp, así que actívense. Por ahí ya estamos recibiendo unos cuantos numerazos en la JJ, ayer la gente llamó, escribió, señores, no salimos en vivo. Sí, me lo escribieron. Pero estamos acá como de costumbre, vamos al grano, no al derecho del izquierdo, señores. Tú sabes que en buena vibra, en buena fe, ya hemos comenzado a ver fotos, momentos, situaciones y, por decirlo así, fotos donde ellos comparten, tengo amigos y ha llegado, de Lauri y Anuel AA, compartiendo con sus amistades, JJ. Y para mí ha sido de mucho valor, y lo digo, y lo he dicho desde el primer día que supimos de que esta muchacha estuvo con Anuel. Lauri ha sido una excelente manejadora de las situaciones al entorno de Anuel, porque Anuel maneja muchas farándulas, muchos chismes, muchos bochinches, Jota. Sí, sí. Y ella ha sabido manejar esto sin tener que opinar, porque ella simplemente es la pareja de Inmanuel. Ella no es la manager, ella no es la vocera, ni es tampoco la relacionadora pública de Anuel. Ella es la esposa y pareja de Inmanuel. Sí, pero eso tiene un propósito, eso tiene un sentido, no es porque a ella no le guste. Pero no, 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 Jota, es que no es que tenga un propósito, un sentido, es que usted tiene que darse el lugar, usted tiene que darse a respetar donde usted esté. ¿Por qué? A ella le corresponde, o sea, le toca. ¿A quién, a Lauri le toca hablar de Inmanuel? No, le toca darse a respetar. Claro, por lo que te digo, que ella ha sabido manejar esto, porque Lauri no es una tipa que anda bochinchando, ni respondiéndole a nadie, ni creando de que bochinche, y la veo en buena fe, y me gusta el hecho de que ella esté en este proceso de embarazo, Jota. Y para que tú veas, Lauri ha sido una chica que por más que esté revolteado el mar, no le ha salpicado nunca nada, Jota. Lo más que le ha salpicado a Lauri fue cuando ella arrancó Juan Noel, porque la depuramos. Claro. Que la depuramos, que identificamos dónde venía, que dónde era, y qué lo que, y por aquí, y por allí. Sí, el expediente. Pero hay unas fotos muy bonitas de Lauri, espérate, Jota, que quiero introducir esto para... Ok, no introduzca como es debido. Para darle la importancia a lo que importancia y valor tiene y merece. Hay una foto de Lauri que para muchos fanáticos, Jota, Jota, ha sido imágenes de valor el ver a una Lauri Saavedra, Jota. Feliz, contenta, disfrutando de su embarazo. A comparación con otras figuras que tú la ves embarazada y se ven amargadas, se ven preocupadas, se ven infelices, se ven maltratadas psicológicamente, al contrario de Lauri. Póngame la foto de Lauri, producción, como usted pueda. Y mira eso, mira qué belleza de mujer embarazada, Lauri Saavedra. Así se ve a una mujer que sabe que su futuro está asegurado. Bueno, 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 eso es muy relativo, porque yo quisiera ver a la venenosa feliz y contenta en el momento también que sea madre, Jota, Jota. No, claro, mira, Lauri ahora mismo está viviendo una etapa bella en su vida. O sea, creo que esta es una etapa que toda mujer quiere vivir y qué forma de vivirla, nada más y nada menos que con una persona que tiene una estabilidad económica, que ese niño pamper y leche, pamper de leche, como dice mi prima Jailín, no les va a faltar. Yo también creo que eso Lauri se lo ha construido. Ella está construyéndose su camino, su destino. Y enhorabuena para ella, o sea, Lauri no ha sido mala, señores, ni ha actuado con mala fe con Anuel. Eso es lo que hemos podido ver. Creo que Lauri le ha sumado paz y tranquilidad y en este momento le va a regalar una bendición. Entonces yo creo que la mejor forma de Anuel pagarle es dándole tranquilidad, que ella esté tranquila y que no se preocupe por nada. Pero como la venenosa es, como decía la vieja mía, puñetera. ¿Cómo que decía? Sí, decía porque murió la abuela mía. Ah, yo estoy viendo. Puñetera. Hay dos cosas que hay que identificar, ¿no? Si mira, que la intención no era mostrar esta foto que te voy a presentar a continuación, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Ay, me gusta. Pero, pero, para que tú veas la diferencia de cuando una mujer es feliz en el embarazo y cuando una mujer es infeliz porque no es suficiente. No, yo no creo que tú vayas a hacer eso. Va a traer un TVT, hoy no es juega. Pero, espérate, no, porque ella dijo, ella dijo, no, porque ahí te respondieron. Póngame esa foto, productor. Yo pensé en voz alta. Como tú pensaste en voz alta, mucha gente en el chat también pensó y escribió en voz alta. Te digo por qué, J, porque, por ejemplo, Jailín Amapirar no se veía tan feliz, embarazada, como cuando estaba. Mira, Jailín Amapirar, pero mira qué dañino tú eres, que precisamente esa foto. Bueno, hay más, ¿te busco más? Sí, buscame, buscame, porque ella se hizo una sección de fotos muy bonita. Incluso grabó, 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 la peor, la peor foto de Jailín Amapirar. La foto de Jailín Amapirar, ¿no? La foto de Jailín Amapirar, ¿no? La foto de Jailín Amapirar, ¿no? Jailín Amapirar, ¿no? Jailín no te resuelve el futuro también, y no estaba así. Mira, lo que pasa es que yo creo que cada pareja es diferente, Luis. Y si vamos a hacer una comparación para nadie, es un secreto, que Lauri, a diferencia de Jailín, es una mujer madura, que sí sabe lo que quiere. ¿Tú crees que esa gente estaba feliz ahí? ¿Tú crees que esa gente estaba feliz ahí? Mira, mira. ¿Tú crees que esa gente estaba feliz ahí? Mira. ¿Tú crees que esa gente estaba feliz ahí? Puede ser que ese día fue un mal día. No, 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 no. Que hubo enfrentamiento y discusiones por la otra producción, la que yo te vi. Póme a Lauri, mira qué felicidad tiene esa mujer, hermano. Mira qué bonita. Yo no creo que ella sea feliz 100%. Lauri está diferente, se ve, la piel de Lauri cambió. Claro. ¿Eh? Lauri se ve diferente. Yo no creo que Lauri esté feliz 100%, porque en medio de un embarazo, mencionarte a una ex que no se ha superado. Mira, 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 eso es felicidad. Ya está sonriendo. Eso es felicidad. Oye, pero, o sea, que tú sonríes significa que tú estás feliz. Entonces, Lauri se hace así sonriendo. No, porque yo te voy a decir a ti, mira, mi Anuel, porque Anuel se lo estaba llevando el 5 a mes ahí en esa foto. Pero ¿qué es Anuel, mi amor? El diabo lo estaba llevando Anuel ahí. Estaba carabélico, carabélico allí, de verdad. Ah, no es lo que parecía que tenía el SIDA en esa foto ahí. Cracky, cracky. ¿Qué está pasando? Está vacioso Anuel en esa foto. Cidoso estaba Anuel. Enfermo. Señores, recuerden que tenemos la línea abierta. La enfermedad del WhatsApp. Así que pueden contactarnos al 829-937-0967. Vamos a ver, quiero de llamada, quiero de llamada. Queremos saber quién es o quién se veía más feliz. No, yo digo que Lauri está más feliz. Pero es el contenido. La felicidad, la felicidad. Sí, claro. El contenido aquí no es que se veía más feliz. Oye, esas fotografías me dieron hasta calor de Anuel. Anuel estaba feo de verdad. Estaba feo, compañero. Estaba feo. Sin duda alguna, Lauri le ha sumado muchísimo. Feo, pico, compadre. A Anuel, doblea. Fácil, perdía el amor de su vida. E irse con lo más fácil que tú encuentres. No, mi amor. Miren, le voy a decir algo a los muchachos que están aquí. ¿Me escuchaste lo que dijo, Luis? No, 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 estoy jugando algo aquí. Ella dijo que Anuel estaba así porque no fue fácil perder el amor de su vida e irse con la primera opción que encontró por allí. Quiero escuchar dos llamadas. Ahí está, Jota. Denme el número de nuevo ahí para que la gente llame. 829-937-0967. Usted puede llamar vía WhatsApp. Eso es gratis. Por ahí se tiene internet. Quiero escuchar. Para ustedes, ¿quién se ve más feliz? ¿Lauri en el embarazo o Yaelin en el embarazo? En su momento. Hay que, hay que, hay que... Pero tú estás dañando el contenido. No, no, no. La felicidad de Lauri. No, no, lo que pasa es que te mando algo. Es que no es saber, Luis. A que Yaelin no sabía lo que quería. Y a veces tú tienes las cosas que son y no te sientes bien. Bueno, yo conozco gente que sabe lo que necesita y quiere y son infelices, Jota. Bueno, también. ¿Entiendes? Este mundo está... Y vive sufriendo la vida, ¿eh? O sea, yo conozco personas, Jota, que saben lo que necesitan, saben lo que quieren y son infelices. ¿Entiendes? O sea, eso no tiene que ver ni que, ah, que por aquí, no, no, no. ¿Están llamando, Luis, aquí? ¿Están llamando? ¿Dónde están llamando? Pero no ha entrado la llamada aquí. ¡Amor! ¿No están llamando? ¡Guanda Díaz! ¿Cómo? ¡Guanda Díaz, mi tía! ¡Guanda! ¡Guanda, por eso no fue mi tía! ¡Guanda, mi tía, guanda! Ya estoy llamando, pero no ha entrado ninguna llamada. Ahí está el número de contacto para que usted pueda llamar. Y puede mandar su nota de voz también, si no quiere llamar. Claro, 829-937-0967. Llamen o manden nota de voz. Pero bueno, ahí está. Dejen su comentario también aquí debajo. ¿Usted qué cree? ¿Quién realmente se ve o está más feliz en esas fotos? Yo abogo de que Lauri está viviendo un momento muy bonito. Anuel está viviendo un momento muy bonito, Jota. Anuel no hizo una revelación de género como lo hizo con Lauri. No, esto fue el voto de la casa por la ventana. O sea, Anuel, es lo que yo he dicho aquí siempre. Anuel ha soñado con esto. Anuel ha soñado con vivir esto desde Pablito, desde Cata. De Yanela. De Yanela no lo vivió porque eso fue algo momentáneo en la vida de Anuel. Pero veo a un Anuel que ha apostado por vivir estos procesos. Bueno, y acá va de entrar la llamada de siempre nuestra querida amiga Priscila. Bienvenida, Priscila. Te escuchamos. Producción, subamos un poquito el volumen del Bluetooth. Llámenme el favor. Aquí abajo, aquí el otro que está abajo al lado. El otro. Ahí, súbamelo ahí. Súbelo, súbelo. Dale con todo. ¿Me escucha Priscila? ¿Me escucha Priscila? Hello. Hello. Ahora sí, ahora sí. Adelante, te escuchamos para ti. ¿Quién se ve más feliz ahí? ¿Te escucha? Hola. ¿Cómo están, doctor? Todo bien. Priscila, súbamelo un poquito el volumen de arriba. Lauri, definitivamente se ve a Anuel, pero tengo que decirlo. Súbelo. Dale. Mira, Luis. Tengo que decir. Tengo que decir que Lauri definitivamente se ve el brillo de felicidad. Y mira que yo no soy fan de Anuel, pero se ven felices, se ven tranquilos. Y honestamente yo creo que Anuel ahí se queda por mucho tiempo. Claro, está feliz. Ustedes, las mujeres, tienen que identificar eso. Está tranquilo, está feliz. Y aunque no sean la pareja perfecta, porque nadie está diciendo eso, pero sí están viviendo su momento. ¿Eh? Esta gente de aquí, Priscila, que dice que no. Nunca. Esta gente que dice que no, que qué sé yo, cuánto, que estaba feliz también. No, no, mentira. Mentira. Anuel está, mira que te lo juro, Anuel, yo no soy fan de Anuel para nada, pero Anuel está tranquilo con esa mujer. Anuel se ve feliz, se ve rozagante, se ve intranquilo, se ven que están ansiosos, pero esperando el nacimiento de su niña. Se ve, se ve, se ve en una familia. Se ve una familia feliz. Ahí está. Y tal vez se dejen algún día. Ajá. Tal vez se dejen algún día y ahí va a durar mucho, mucho tiempo. Ahí está. Mucho tiempo. Gracias por tu llamación en el primer bloque, Priscila, nuestra fiel seguidora que siempre está en ti. Usted también puede llamar en vez de notas de vos, señores, a este, déjame ver aquí, a este número que usted está viendo ahí en pantalla, para que pueda comentar en nuestro contenido en el en vivo. Solo en el en vivo, lo he dicho, no escriban después que usted ve el video, porque hay gente que tiene el WhatsApp reventado aquí, escribiendo el en vivo de 4 de la tarde a 5 de la tarde. Así que, pendientes. Esos comentarios, metan manos, regresamos en breve, este es la Meca Urbana. Protege tu vehículo con el sistema personalizado más.